saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con con la escudería mclaren y porque sac brown presidente de la marca de walking descarta la vuelta de alonso la fórmula 1 con mclaren y bueno como sabemos el contrato de fernando alonso con mclaren terminará a fines de este presente 2019 y bueno que les parece si hablamos de aquello bueno las nuevas regulaciones para la temporada 2021 han puesto el nombre de fernando alonso nuevo encima de la mesa la fórmula 1 pese a eso mclaren ha descartado la posibilidad de traer de vuelta al asturiano a la máxima categoría aunque si cuentan con él para otros planes futuros fuera la fórmula 1 y bueno fue estajante sac brown ante la pregunta de a del medio race fan sobre una hipotética vuelta del piloto asturiano a mclaren para la temporada 2021 con un rotundo no y bueno el contrato del español con el equipo inglés va a terminar a fines de este presente 2019 por lo que ambos se presentarán a finales de año si desean prolongarlo y hablar de los planes de futuro y bueno bueno recordemos que recordemos que actualmente se sitúan rumores de que sitúa ahí recordemos que actualmente ya se está mclaren está pensando en subir alonso a a la a su equipo de la indicar para competir el próximo año las 500 millas de indianápolis algo que me gustaría bastante así que bueno espero que se renueve el contrato con mclaren de fernando alonso y bueno espero que haya alguna espero que haya alguna aprobación y con esto me despido adiós que me fuera chavo y